su problema y cavar su propio hoyo cuéntame Néstor Flow señores le traigo una noticia una noticia de amor una noticia de amor ayer era playboy hoy es amor señores un hombre le pide matrimonio a una joven que viene desde España pero la cosa no queda ahí la joven se monta en el avión y se encuentra con el líder de los Topo Point DJ Topo con ese buen mozo DJ Topo esa belleza esa belleza a Dios un saludo al líder ahí está el video ahí está el video miren que ya viene para acá ay Dios mío ay Padre Amado Celestial mira mira ay wow ¿qué fue eso? un beso que le dio al Coco señores pero eso no queda ahí eso no queda ahí la joven la está esperando su esposo en el aeropuerto y le pide matrimonio miren 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 eso eso fue antes eso fue antes pedir matrimonio señores pero qué valor Dios mío mira mira miren eso Dios mío ay mi amor ay Dios mío Señor la sangre de Cristo supiste que cuando Dios mío miren 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 ese hombre mira que felicidad te esperan su mujer de España y el user de ese pobre infeliz ¿cuál es? Dios mío miren miren ay qué lindo es lo que quiero saber quiero seguir ay Dios mío miren yo no sé si sigue compromiso eso fue eso fue eso fue en España eso fue en España se tiran las fotos entonces es República Dominicana exacto después de un vuelo de ustedes no saben si ella vino a hacer un negocio a casarse para llevar no 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 el negocio no va con la misma prenda de ropa porque su amor ya no mira que lindo mira ese muchacho seguro conchero ¿eh? delivery de colmado un saludo a mí delivery que lo dejé a pie eh y mire esa muchacha Dios mío cualquiera que la vea no no y cuando viene a ver ella se siente mal de lo que ella de lo que él le haya dicho a ella ¿eh? al récord Guinness hay que llevarla a ella que besó al líder de la película de King Kong se parece ella también a mí lo que me da perder deberían hacer la segunda parte King Kong King Kong a mí lo que me da perder muchachos porque está regado en todas las redes o sea en las redes sociales entonces mi pregunta no tiene redes él no tiene redes hoy que mira salía a la calle con un hombre tan famoso como Diego pero ya es personas y él no la está besando él parece como que se la quiere cargar opina me de ese ching ¿eh? la con que te opina seguro pago en la mitad del vuelo porque que y vienen nueve horas encontrarse en ese destino ¿eh? porque el muchachito no se ve mal ¿tú ves? pero pero el líder pero el líder eso tiene categoría si ella es la que viaja pero el líder ¿eh? vámonos con lo mío señor no venga ahora para que encuentre algo de tu pueblo amén vámonos con una pausa y cuando re que tornemos venemos con Josauri y se mete el poderamiento vamos Josauri ven a limpiar esto vamos